Estamos cumpliendo un año más de servicio a la comunidad y dentro del marco de los festejos pretendemos estar nuevamente en la Plaza 9 de Julio con la muestra anual de los talleres. Nos vamos a mostrar los que producen los chicos y jóvenes y adultos que participan de la rehabilitación en el centro y también vamos a poner a consideración para la venta. Así podemos recuperar todos aquellos insumos que ocupamos para hacer los trabajos así que la idea es sobre todo comunicarnos con las personas que pasan por la Plaza 9 de Julio vamos a estar a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 ahí mostrando, compartiendo, vendiendo lo que podamos y esto es sobre todo para comunicarnos con la ciudadanía y mostrar lo que hace el centro del ciego con las personas ciegas o con baja visión en su proceso de rehabilitación. Fue un largo trabajo en función de las necesidades de las personas aparecieron los jóvenes, los niños y bueno, hoy tenemos un abanico amplísimo entre bebés, niños jóvenes y los adultos mayores que son los dos extremos y todos van al centro a buscar su rehabilitación o sus empacios de encuentro que sobre todo los adultos mayores trabajamos mucho para que ellos puedan insertarse en el mundo laboral los que tienen condiciones de seguir estudiando que lo hagan y bueno, entonces están trabajando, haciendo artesanías y felizmente no tenemos gente pidiendo en la calle.